Gracias por ver el video. A ver, di hola. Mi editorial, yo no me escucho nada, pero... ¿Cómo no? Mi editorial puede ser sobre la ineptitud del técnico de... Yo no me escucho nada. ¿Pero cómo no se escuchan? ¿Por qué no se escuchan, cabrón? Dos, tres. ¿Ahí se están escuchando? ¿Edo, te escuchas, y vos? Yo sí me escucho, perfecto. ¿Escucháis al Oscar? Yo escucho. ¿Tú escuchás? Perfecto. A ver, yo no te escucho, Oscar, a ti. ¿Y ahora me escuchas? Ahora sí te escucho. Ahora sí te escucho. Oye, pero qué manera de partir este... ¿Cómo había esta? ¿Cómo había? ¿No? Oye, yo tengo algo importante que decir. ¿Ya? Te escuchamos. Ahora, no sé si me están escuchando o no. Porque yo ahora no me escucho. Ya. ¿En indonesia te escuchan? Sí, sí. Bienvenido, Feño, a Pongámonos Serios. Bienvenido... Bienvenido, Oscarito. Bienvenido, Edo y Feño. Hola, Oscar. ¿Cómo estás? Oye, yo tengo algo importante que decir. Oye. Somos todos. Pero no voy a hablar de Penta, ni de Soquimich, ni de Cabal. ¿Por qué no? Un tagadá se da menos vuelta que lo que... Pero si no he encontrado el micrófono. Ah, ya. No, no voy a hablar ni de Penta, ni de nada de lo que dije. ¿La dura? No, no, porque todos estos temas siguen su torpe curso en la tensión entre el proceso judicial y el intento de contención de las élites económicas y políticas. Es verdad. Y vamos a tener mucho para festinar con ellos. Así que no me interesa detenerme en eso, en esos escándalos que parece que ya se están normalizando, además como moneda cotidiana. Yo sé que en el futuro esos casos no nos van a defraudar, nos van a entregar más material para chistes y monólogos. Sí. Así que hoy solo me quiero detener y poner mucha atención en esta especie de revival del buen Anati. El llamado caso Fifi. Reloaded. El llamado caso Fifi. El terrible caso Fifi. Para algunos conservadores. El terrible caso Fifi. Uy, esta niñita. Un video que ya se había realizado por redes sociales como Facebook, Twitter, que ya fue trending topic. Y también por infinitos grupos de amigos por WhatsApp, entre los cuales me incluyo. Si no ha visto el video, ¿en qué consiste? Es básicamente un video en el que dos mujeres adolescentes se besan entre ellas, luego entran en escena otros muchachos, igual adolescentes, y terminan teniendo sus conferencias de prensa y sus sexo en exceso. Grado 3. ¿Cuál candy de plan B? Sexo en exceso. Bueno, el video ha producido escándalo a través de cientos de comentarios en las mismas redes sociales donde se ha compartido el video, como una especie de febril obsesión. Sí. Me incluyo. En mi lectura de comentarios, he lamentado que el escándalo se haya centrado en una paquetería moral que marea y embriaga al lector más abierto. Se les ha tratado a las muchachas de maracas, de pendejas, agrandadas, de fáciles, de una serie innumerable de ofensas que lo único que retrata es el machismo chileno y el soslayo al problema de fondo. Pero qué raro. Porque obviamente hay un problema de fondo. Al mismo tiempo se pueden ver comentarios de horror desatado frente a que muchachos menores de edad tengan sexo. ¡Ah, coñino, coñino! Por favor, comenzámonos de una vez, nos guste o no. La sexualidad es algo que atraviesa toda nuestra vida y sobre todo durante la adolescencia. Lo queramos o no, la vida sexual cada vez comienza antes, de forma más o menos inteligente, con mayor o menor seguridad. No querer ver eso es tapar el sol con un dedo o con el pene. Bueno, no estoy haciendo una apología o defensa al sexo adolescente, no. Lo que estoy diciendo es que la sexualidad es un hecho y que cada cual ve cómo lo desarrolla. Y que si los adultos de la población debiesen concentrarse en algo, no es en reprocharlo, sino en educarlo a los jóvenes. Y eso debía ser una labor del Estado, no solo de la familia, por supuesto, lo sabemos. Sin embargo, gran parte de nuestros políticos siguen teniendo miedo de que se les enseñe sobre el tema, porque suponen que comenzará una sociedad permisiva y con falta de valores. Cristianismos, anticuados y escleróticos, tan solo, creo yo. El real escándalo entonces no es ni la sexualidad adolescente, ni tampoco el sexo prematrimonial, sino otra cosa, y que es previa a eso. Que algo que es privado e íntimo, como el sexo, se haya transformado en un tema público, en patrimonio de nuestra sociedad de espectáculo y masas. Esa es como mi opinión, lo que parece preocupante, porque es absoluta y lamentablemente esperable es que festinemos y nos consideremos con el derecho de enjuiciar e imputar algo que en realidad no nos compete como quién, cuándo y con quién alguien se acueste. Ahí mostramos todo el morbo... Reprimido. Reprimido. Esa era la palabra, Feño. Escondido. ¿Qué les parece el tema? ¿Lo podemos debatir? Por favor. ¿Nos podemos burlar? Todo el rato. No, pues amigo, es todo lo contrario de lo que estoy diciendo en esta editorial. Estoy hablando de otra cosa. Aquí comienza Pongámonos Serios. ¿De quién está él? Pongámonos Serios en la 101.7. 40 principales. Hola. No me escucho. Ya. Bueno, en todos lados hay problemas técnicos, güey. Se caen los aviones y no nos vamos a caer nosotros. Un programa humilde. Sencillo. Ah, que se hace con cariño, sencillo. De gente bonita, güey. De gente forzada. Un programa que se hace en los alrededores de Providencia. Novatos. Novatos. Llevamos un mes en la radio, güey. Todavía no sé enchufar el micrófono. Bueno. Ya. Ya eso. Ya. Pero viste. El doble sentido. Pero yo, ¿qué he dicho? Yo dije, problema de usted. Estás comparando enchufar el micrófono con la penetración. No. Eso es lo que intentaste hacer en su mente retorcida, Oscarito. No, no, no. Usted fue el tontorrón que habla de eso. Yo solamente dije lo que dijo. Bueno. Si escuchan a Oscarito un poco más perdido de lo normal es porque está a cargo de todo. Oscarito ha ascendido en el mundo radial. Sí. Ya no es simplemente el discapacitado que había que tener para cumplir con la cuota de inclusión. No. Con la meta fin de año. Con la meta fin de año. No. Oscarito ahora está acá por su talento, por su gracia y además es el encargado de las redes sociales. Así es. Así que ahora Oscarito está a dos computadores. Es como nuestro call center. Sí. En una persona. Mira, yo siempre. Ah, qué pena por usted. Yo siempre, cuando me buscaban trabajo y me decían, ¿sabes qué? Necesitamos gente en call center. Y yo decía, no, no quiero trabajar en call center. Y mira, es lo que llegué. Mira, es lo que está. Con audífono, micrófono y tecleando. Eso te dice que no hay que dejar de beber todas las aguas. ¿Cómo? Bien. No hay que dejar de beber eso del dicho popular. Nunca digas desagua, no beberé. Exactamente. Es la versión Remix 2015. Reloaded. Ok. Exactamente. Bien, comenzamos con Pongámonos Serios Feña. ¿Cómo están, cabros? Oye, qué editorial tuvimos, qué temas vamos a conversar hoy. Oye, sí, la verdad. Te saltaste la barda con ese material. ¿Nos van a retar ahora? Con el material. Bueno, les contamos a nuestros auditores que nosotros acabamos de ver el video de Fifi. Sí. En grupo. Debíamos verlo. Debíamos verlo. En grupo. Claro. Porque teníamos que hacer la editorial sobre Fifi. Y teníamos que ver el video. Sí. Ok. Lo analizamos cuadro a cuadro. Lo analizamos, por supuesto. Y pensamos que si lo hacíamos sin polera, era mejor para saber lo que se sentía en ese minuto. No, pero lo transparentamos para que después no llegue la PDI acá a hacer algún tipo de... Allá en el mismo. Derredada. Derredada mi computador. Que nos quiten los computadores. Y nos vamos a la misma. Que tenía el video de Fifi. No, ahí sí que tenemos que hacer el programa de Santiago 4. Claro. La verdad, vimos el video, por supuesto. Tenemos que saber de qué estamos hablando. Por supuesto. Yo no tenía idea, la verdad, me enteré hoy día. No sabía quién participaba del video y por qué tanto revuelo. ¿Quién es el de los actores? Y está... Sí, es un video que es más power que el de Buenanati. Nuestra generación se impresionó con el video de Buenanati. Hay una gran diferencia entre el video de Buenanati y el de ahora. Claro, por ejemplo, los penes no están pixeleados. Eso es un... Es un logro. Es un logro. Es un paso más adelante. La resolución es mucho mejor en este video. Por lo menos, la tecnología ha avanzado. Ahora sí, estamos hablando de menores de edad, por lo tanto hay que hacerlo con cuidado. Y nos vamos a referir al tema de fondo. Exacto. ¿Cuál es el tema de fondo? No lo sabemos. Eso queremos que nos indiquen. La discriminación. El tiempo de duración del video. ¿Cuánto debería durar un video cochino? Sí. Mira, yo igual creo que la extensión fue mucha. Son ocho minutos. Sí. Buenanati tenía... ¿Cuánto eran? ¿Habrá sido uno? Como tres. Pero es que tienen catorce años, hermano. Podrían estar media hora grabando el video. Nosotros a nuestra edad... Claro. Yo a esa edad... ¿Puedes tú de vino tesoro? Yo a esa edad, claro, yo estaba con esa energía, con ese ímpetu, con esas ganas de... Con ese vigor. Con esa locura. Y ese vigor... Ahora soy más bien un tipo exinánido, un tipo... Reservado. Reservado. Y... Que bueno, ya tiene su... Que lo trae. Que le gusta más la previa que lo que viene después. La previa, y en la previa se queda dormido. No, a mí me gusta más el after que... El peán bruno. Porque sé que voy a dormir. Esa parte me gusta. Entonces ya uno no estaba para esos trotes. Uno se ciega cuando tiene catorce, quince años. Uno cree que eso va a durar toda la vida. Y dale, 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 dale. ¿Por qué no guardar un poquito de energía para esta...? Claro. Y por lo tanto, ¿por qué condenar a estos cuatro jóvenes sanos que solamente se estaban descubriendo de manera corporal? Es que claro, yo creo que... Bueno, todos pasamos por ese tipo de juego y ese tipo de cosas. Ahora, el tema es que ahora se hace público, se graba, se quiere mostrar. Y yo creo que ahí es donde está el problema. ¿Por qué estamos mostrando nuestra sexualidad? O sea, ¿qué necesidad tiene de mostrar tu sexualidad? O sea, ¿de dónde nace esa intención? Esa necesidad de... Yo puedo experimentar lo que quiera con los objetos que quiera, con la gente que quiera. Pero siempre creo que hay que tenerlo en la intimidad, ¿no? ¿Esa es la gracia, digamos? ¿Será que nosotros somos bolleristas? ¿Y queremos entregar ese material a los demás? Porque sabemos que la sociedad es bollerista. Mira, una buena pregunta. Creo que es la única gran pregunta que has hecho desde que iniciamos esta temporada. Yo tengo muchas buenas preguntas, pero no las voy a gastar contigo. Miserable. Tarao. Pero yo creo que sí, porque hay gente que se graba y entrega ese material sin pudor. Porque sabe que los demás, va a haber alguien que lo va a ver. Que lo va a buscar y va a disfrutar de aquello. Entonces, y viceversa, porque el que se graba y muestra, también le gusta ver otras cosas. ¿Cachai? Entonces, yo creo que nuestra sociedad es tan bollerista que andamos buscando esa cuestión. De hecho, Toti fue el que nos incitó a ver el video. Yo no lo quería ver. Es que si fuéramos una sociedad bollerista, sí. Claro, porque yo en realidad no... Yo no ando viendo... ¿Perdad? Sí. Yo ando viendo... Me retracto. Sí, puede ser que seamos una sociedad bollerista. Pero también está la sociedad que necesita mostrarse. O sea, esos individuos de la sociedad que... ¿Por qué tú quieres...? ¿Pero tú veís porno casero? ¿Eh? ¿Tú veís porno casero o tú veís industria del porno? Yo veo industria del porno. Yo veo industria del porno. Ya, pues. Sí. Cuando quiero ver el video, veo industria del porno. No sé, siempre lo he hecho así. Me gusta mucho la industria del porno y sus códigos y su lenguaje visual. ¿Qué lenguaje se ocupa en...? ¿Qué sabés tú, güey? O, O, I, A, O. Es un lenguaje. I, A, O. Tiburoncín. U, Jajaja. I, A, U. Tiburoncín. U, Jajaja. U, Jajaja. ¿Pero eso era dónde? ¿Salió? De Buscando Nemo en la versión censurada. ¡Ah! Pero amigo, ¿cómo es posible? A ver, pero retomemos el tema. Sí. Y para ubicar un poco a la gente en las coordenadas de nuestro tema. ¿Para dónde vamos? Estamos hablando del video de Fifi, que es eso conocido así en redes sociales, como estos adolescentes que tuvieron sexo a destajo, lo grabaron y lo subieron. Talentoso, por cierto. ¿Dónde está la...? Era casi una partusa, porque era mucho... Era una especie partusa. Bueno, déjalo. Sí. Yo creo que se estaban... Está bien, ¿o no? Es una forma de descubrirse o hay que seguir la forma... Porque yo pregunto... Y si después ellos se casan, por ejemplo, deciden tener una relación de pareja, van a tener una relación de pareja sexualmente saludable, forever and ever, ¿no? Pero yo lo que pregunto, ¿a los 14 años uno disfruta tanto el sexo como cuando está a una edad ya 25, 30? Ellos tenían una... Ellos estaban... Ojo, porque Fifi estaba haciendo un juego. Estaban haciendo un juego. ¿Cuál juego? Sí, amigo, pero partió... Esa es como la excusa. Bueno, usted no tuvo infancia, amigo. Sí, pero yo jugaba... ¿Usted no jugaba cosas normales como...? Como una prótesis. Como las prótesis. Nunca jugó con una prótesis, amigo. Nunca se sobajió con una prótesis de la teletona. Sal de ahí, nuevamente. Sal de ahí. Todos tuvimos, amigo, ese tipo de juegos que después desencadenaba... Bueno, yo ocupaba unas manos plásticas que estaban dentro. Pero eso no te incumbe. Nunca se pasó el rollo cuando llegaba la kinesióloga y la agarraba a la entrepierna. La Ingrid. La Ingrid. La Ingrid. ¡Ingrid! ¿Cuánto? ¿Ingrid, cuánto? Ingrid. No, en la zona de la Ingrid. Tenía nombre, incluso. Sí, obvio. Bueno, entonces, eso es lo que queríamos conversar. Yo no me acuerdo de haber gozado a los 14 años eso. O sea, eso como lo que vimos en el video, yo creo que muy pocos. Porque ¿a qué edad despertaste tú de la sexualidad? Yo a los 15. ¿Pero antes del tío o después de la sexualidad normal? Una sexualidad normal. No, porque yo tuve un tío que me tocaba antes por eso. Pero no me tocaba así como, oh, qué fuerte. Era como una caricia. Me acariciaba. No gimía el tío. No sé, para mí era como cosquilla o... Era rico igual. Pero con barba. Pero nunca se pasó tanto. Si no, le hubiera dicho algo. Sí. Lo de la parroquia, ¿vale? Cuenta. ¿A quién le pasa este? Ya, Edwin. Ya. Ya, chavo. Ya, nadie viene aquí. Seguimos en 19. Oye. 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 Seis de la tarde con 23 minutos y estamos ya en este Pongámonos Serios de 40 Principales. Regresamos. Regresamos. Pongámonos Serios. Estamos hablando del tema Fifi. El video Fifi. Bueno, estamos con altura de mira, por supuesto. El fifazo. El fifazo. Que es un video bastante jarkore. Explícito. Explícito, sí. Ya. Lo vimos completo. Ocho minutos. Ocho minutos sin cortes. Bueno, estamos debatiendo acá sobre la sexualidad. Así es como se descubren los jóvenes hoy en día. Es algo extremado. Es algo extremo, perdón. Es algo que... Estoy con el profesor Bandera inventando palabras. Fue algo muy extremo. Se le fue de las manos. ¿Qué? A Fifi. Yo, por ejemplo, yo a esa edad... A Fifi no se le fue nada de las manos. A los 14 años. Yo no... No tuve ese tipo de juegos. No así. No de esa manera. No me tocó el privilegio porque probablemente... Hubiera sido una... Una gran experiencia. A esa edad. O sea, si estos cabros a los 14... Tuvieron ese carrete. Imagínate a los 35. Después van a tener unas partuzas, pero... ¿Y este, güey? Sí. Entonces queremos debatir con ustedes. Amigos, pueden llamar al 2-3-8-1-20-50. Para que hablemos un poco de la sexualidad adolescente. ¿Se necesitan frenos? ¿Se necesita más educación? Tiene hartas patas en la mesa porque tiene que ver con lo que tú planteas, Edo. Exactamente. ¿Qué es eso? ¿Por qué lleva a una cabra a publicar ese tipo de video en su cuenta de Facebook? O también está la otra pata de que por qué alguien se siente con el derecho de subir un video de otra persona, como fue el caso de la buena Nati. Claro, son cosas dignas de... Van a gloriarse, quizás. Los hombres tienen esa sensación de que son... Más machitos. Claro, más machos por hacer algo así. ¿Cuál será la onda de la sexualidad adolescente el día de hoy? Exacto. Así que, bueno, pueden comunicarse con nosotros. Nosotros, nosotros no vamos a resolver ningún problema que tengan, pero nos vamos a escuchar y nos vamos a reír. Así es. Y para el que llame por teléfono, para que él participe con nosotros en nuestro programa... Estamos regalando una polera. Una polera de Loyalty Wear. Sí. Con la foto de Fifi. Diciendo, oh. Eso es machista, por ejemplo. ¿Por qué? Ah, no puede decir oh. Y ahí hay otro problema ahí. ¿Por cuál? Si nos burlamos de esto, si hacemos chistes de esto, somos machistas per se, ¿no podemos festinar con algo así? Ah, no, yo estoy de parte de Fifi. Ah, sí. Yo soy Fifi fan. Fifi lover. Sí, yo creo que uno puede hacer chistes. Sí. ¿Por qué no? Pero si está... Mira, si lo suben a las redes sociales y está para la opinión pública, uno lo puede festinar. Sí, pero yo creo que no hay que olvidar el problema de fondo. O sea, nosotros, nuestra responsabilidad como comunicadores, es claro, burlar como comunicadores, como hombres de radio. Ah, pausen acá. No como son niños de arriba, ¿cómo se ve son niños? Tiburoncín. Uh, ajá. Supertaldo llegó. Ajá. Supertaldo. Eh, bueno, y estamos regalando esta polera. La duda, estábamos en eso. Estamos regalando esta polera Loyalty Wear. Una polera cuyo diseño ya subimos en una foto a nuestro Twitter. Sí. Eh, arroba 40 Chile Oficial. Eh, así que llamen y participen. Ya tenemos, mire, ya tenemos regalitos para nuestra gente. Tienen que llamarse, ¿eh? No, no vale por otro, por Twitter o por, por Facebook, no. No, solamente llamados. Y ahí, si nos cuentas una historia casi como la de Fifi, te puede llevar. ¡Cinco cursos ni sorteos! Esta gran polera. La mano muerta. No, no la mano muerta. La mano. ¿Qué? La prótesis que Oscarito usó. Semi-empuñada. En teletón. Semi-empuñada. O sea, tiene la... Tenía en un comienzo la horma de un vaso. Pero yo le saqué el vaso y... ¡Ay, el vaso! Sí, pues. Sí, era un vaso. Ya, pero... Un tubo de ensayo mejor. Ordenemos el tema. Ya, Oscarito ya nos contó acerca de su sexualidad a los 14 años. Sí. Que más o menos la edad de los protagonistas de este video. Nos contó que era una sexualidad que se basaba, digamos, en el sobajeo con las prótesis que encontraba, botadas en el suelo de teletón, que fue donde él se rehabilitó. No tiene nada malo decirlo. Algo así como el joven mano de tijera en su juventud. Claro. Exactamente. ¿Y tú, Feña? ¿Qué hiciste? Yo lo más... ¿Cómo era el descubrir la sexualidad en tu generación? ¿Y con quién descubriste la sexualidad? En el colegio. Con varias compas... Pero, ¿en la enseñanza media? Enseñanza media. ¿Tú eres un colegio de hombres? No, yo estuve bien atrasado en realidad. Sí. Pero la enseñanza media, mi colegio era súper desordenado y era un liceo grande. Por lo tanto, tenía esos espacios donde había horas que eran eternas, que no había nadie en el colegio. Las reuniones de curso, por ejemplo, de los apoderados. Ah, eso era genial. Y yo iba en la jornada de la tarde. Entonces, en invierno, ya a las seis y media, siete de la tarde, ya estaba oscuro. ¿Cachai? Entonces, ahí tú, cuando andabas ahí, como andabas ahí con todas las... Andabas ahí en llamas. ¿Andabas ahí con la tontera? Uno buscaba siempre, siempre cualquier lugar para poder ir a agarrar. A mí nadie me pide un inspector, por ejemplo, con mi polola de esa época en el colegio. ¿Qué curso? ¿Qué curso? Segundo medio. Segundo medio. Segundo medio. Con la polera de gimnasia de arriba, por ejemplo. ¿Cachai? En una sala. Yo cuando fui al liceo... Típico. Había un lugar... Sí, eso es suave. Sí, son como... O la fiesta cuando tú, lo más tenías ahí un agarre, y te pegabas ahí un agarre bueno en un baño, en una pieza de una fiesta. Pero así ya como para grabarnos. Claro. Bueno, ahora tampoco disponíamos de esas herramientas. Sí, pues no había celulares. Yo tenía una cámara Super 8. A lo más traía el gusanito. Verdad, vos. El Nokia. Claro. Eso era lo más... Oye, yo en el liceo había un lugar que le llamaban el Matael. Que estaba detrás de los camarines. Y ahí se llevan a las cabras. ¿Ya? Con su primera vez. ¿Qué curso era? Tercero, cuarto medio. Tercero, cuarto medio. Sí, pero desde primero ya andaban con la tontena. Con la tontena. Y de hecho nos dábamos el dato, porque el que iba a tener sexo con una compañerita, lo avisaba. De verdad, te lo prometo. Y ahí lo que hacíamos, íbamos al camarín, nos encerrábamos. Y mirábamos. Y mirábamos por arriba. Pero mira, yo no, yo no, nunca hice una cosa así. Ni lo volveré a hacer. Ni lo volveré a hacer. No, yo siempre tomo mi etapa sexual, que fue de mucho juego y de mucho descubrimiento. Algunos muy erróneos, muy equivocados. En Temuco, por supuesto. Porque, como por ejemplo, yo quiero escuchar esta historia. No, a veces uno se equivoca también. Con el perno. ¿De qué? Con un perno. No, uno se equivoca de actitud, de actividad, de maneras. Uno se equivoca. Sentarse. Oye, tengo una anécdota. ¿Ya? Yo sabía que iba a ir a ver. No, pero esto ocurrió en Temuco. Ocurrió acá en Santiago. Ah, por lo menos ya sacaste. Ahí está. Ahí salió. Mi mamá era la inspectora general del colegio. Entonces, estábamos en verano, ya no estábamos en clase. Esto fue el primero, el segundo medio. Ya. No estábamos en clase. Entonces, mi mamá nos permitió a mi grupo de amigos usar la piscina del colegio. Ya. Un epotismo absoluto. Ya. Obviamente. Entonces, estábamos en la piscina y todo. Y mi, bueno, no era mi polola en ese tiempo, pero estábamos como andando, pinchando, tirando. Ya. Vivía frente al colegio. Justo frente al colegio, la piedra blanca. Entonces. La piedra blanca. Entonces, yo la fui a buscar para invitarla a la piscina. Entonces, yo tenía, en ese tiempo, como yo venía recién llegando a Temuco, no tenía un traje de baño muy decente. Era un traje de baño que no tenía malla, no tenía sujetador de... Era solamente el pantalón. De bolsa. Y me decían que era en choc como los que usabas Caceli. Claro. No, no, no. Era holgado, pero no tenía malla. Entonces, me quedaba ahí bailando. Entonces, yo fui a buscar a mi novia en ese minuto. Entonces, fui a su casa y la invité a la piscina. No quiso ir. Entonces, nos fuimos al parque a conversar y ahí estuvimos abrazados. ¿Te cambiaste los shorts, supongo? No, pues cuando estaba con el mismo short. Ah, pero igual. Entonces, lo que ocurrió es que, ocurrió lo que a todo hombre le ocurre. Tuve una erección, pero la erección fue hacia abajo, por el pantalón, por la pierna. Recorrió el músculo. Recorrió el músculo. Y, en ese momento, yo estaba recién descubriendo. Entonces, tuve un problema de precocidad y me eyaculé en la chala. En la chala. Qué tierno. Y digamos que en esa época, cuando uno es joven, tiene mucho. Sí. Como que fue hacia abajo. ¿Y qué te preguntó tu polola en esa época? Nada. ¿Nos reímos? ¿Nos reímos? ¿Nos reímos? No, nos reímos simplemente. ¿Te cagó una paloma? Dime, por favor, que te cago una paloma. Dime que te cago una paloma, porque me saltó en la boca. Tiene un pañuelo. ¿Viste que no puede uno contar una historia? Pero es una anécdota, hombre. ¿Qué tiene de malo? A mí me ocurrió realmente. Qué bonito lo que te pasa a ti. Chiquillos. Evercrisp sacó una nueva promoción al cine con Evercrisp. Es una promoción que no te puedes perder. Junta tres envases de productos Evercrisp, como por ejemplo Doritos, o los Snack Mix o las Lays Stacks. Más 1.500 pesos y canjea tu entrada en todas las boleterías de Cinejoids. Así que ya lo saben. Un hincha sin pasión es como un niño maravilla sin su Playstation. Por eso entra en Az.com y encuentra todo lo que te apasiona. Infórmate de toda la actualidad del deporte mundial con las columnas de los que saben. Juan Cristóbal Guarelo, Rodrigo Hernández, Cristian Arcos y del gran Don Elías Figueroa. Haz lo que te apasiona. Az.com es pasión. ¿Lo hacemos corta? Ya, pues. Y volvimos. Recordamos que seguimos la cuarenta principal. ¿El teléfono? El 22381-2050. Arroba40chilooficial en el Twitter. Nos vemos en breve. Termómetro 40. No me puedo contener. No me puedo contener. La letra de la canción. Sí, probablemente. A mí me gusta un poco el reggaetón. Toda la letra de la canción. Un 90% de una canción normalmente dice a la cama o vamos a hacerlo. Mira, en realidad hay algo de razón ahí. Porque probablemente si yo a los 14 años hubiera carreteado con reggaetón de fondo, quizás también mi hormona hubiese funcionado de otra manera. No tendría hijos por todos. ¿Por qué? Porque yo carreteé con el símbolo que era levantando las manos. Y canta que la vida es buena, no te hagas problemas. Mira, la vida es buena, no te hagas problemas. Eso escuchabas tú una noche. Ahora, eso contrasta con las noches actuales, donde tú escuchas dale contra el suelo, ponle el coxis en la cara, rompele el cráneo. ¿Cachai? Ese tipo de... La nueva, la nueva y la ex. ¿Qué es eso? Es una canción de... Daddy Yankee. Daddy Yankee. Debe ser Gigi Martin. ¿Gigi Martin? ¿Gigi Martin? ¿Gigi Martin, yo? ¡Gigi Martin en la casa! Más de 25 shows vendidos, solo en Chiloé. Más de 25 shows vendidos en mi casa. El perreo intenso de Gigi Martin. Claro, entonces, esto es estímulo. Yo sin ser psicólogo, sociólogo y nadando en mi propia ignorancia, puedo... El umbral de la ignorancia. Orillando, pero la ignorancia más supina que puedo... Considérome el epítome de la ignorancia. Puedo decir que hay una cantidad de estímulos bastante importantes. A los cuales los jóvenes están siendo sometidos y están sucumbiendo. Exacto. Es un importante punto el que tú planteas, Eduardo. Porque más encima nosotros en esa época escuchábamos Radiohead. Que era terrible, depresivo, ¿te acordás? Sí. No, yo nunca escuché... Claro, Radiohead era depresivo. Sí. Era... No te exacerbaba como el instinto de ir y... A lo más te masturbabas llorando. Con pena. Y en la ducha. En la ducha y en un rincón. ¿Alguien se ha masturbado llorando? Oye, bueno, es súper triste, güey. Pero te da... Es triste. Pero... Yo lo hice una vez. Ya. Un aventurro. Pero en Temuco. En Temuco. Ya. Estaba en la ducha ahí. Vamos. No, no, estaba en la ducha. Estaba llorando, dijo. Estaba en la ducha. Ah, lloraste, no. ¿Estabas llorando y te masturbaste o lloraste después de masturbarte? No sé qué es más triste. No, no. Me estaba masturbando y me dio pena. ¿Pero por qué te dio pena? ¿Porque estabas solo masturbándote o por qué? ¿Por qué? ¿Qué te dio pena? Me dio pena, güey. ¿Qué te dio pena? Lo que pasa es que estaba pensando en una mujer que ya no estaba conmigo. ¿Ya? Y me dio pena. ¿Pero no era romántico? ¿Era romántico el pensamiento? Sí, pues era romántico. ¡Ni, uno, sí! ¡Oh, ja, ja! No sé por qué me dicen que aquí viste la película Noche de esa. Ah, ¿cuál? ¿Buscando a Nemo? Siempre la veo. Bueno, no voy a profundizar en aquello, pero... ¿Tú sabes que David Carabine se murió... ¿Masturbando? ¿Ahorcado mientras se masturbaba? Apunte para otro lado. No, porque sí. Tú sabes que hay gente que se asfixia, se ahorca mientras se masturbaba. Para poder aumentar la potencia del orgasmo. Como Michael Hutchins. Por eso muere mucha gente colgada. Tú puedes dimensionar lo que es... Lo triste que es morir así... No sé por dónde va. No, no. Imagínate que tu papá llegue y te vea colgado... Con el pene en la mano. Con el miembro en la mano. Y vestido de mujer. David Carabine estaba más encima. O sea, ¿y a quién le faltaba? Un chocionelano. Y con lo caliente que estaba salían cabritas. Bueno, no sé cómo se llama exactamente esa tendencia. Y hay gente que... No, es que no puedo concebir que mientras tú estás perdiendo el oxígeno... Chipón. Te estás masturbando, ¿no? De hecho, hay mujeres que les gusta que las... Hay personas que les gusta que les apriete el cuello cuando están... Bueno, en el porno, en el nuevo porno, que es un porno súper misógino, que denosta mucho a la mujer y que es súper agresivo, se estila eso de ahorcar a la mujer para hacerla llegar más rápido el orgasmo, para tener un orgasmo más potente. No sé qué de verdad tiene eso. No sé si hay un estudio filosófico o filosófico, un estudio científico del doctor... Del doctor... Sarra. No, ¿cómo se llama? Cepeda. Del doctor Hugo Cepeda. Ah, doctor Cepeda. Pero lo tenemos en línea, porque siempre tenemos una comunicación abierta con el doctor. Aló, buenas tardes, doctor. Hola, Oscarito, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Doctor, estamos hablando sobre... Es eso, es eso. La masturbación. Me violó un ángel. Y... Otro. Pero, ¿usted no ha masturbado nunca a un ángel? ¿Siempre se los viola? No. A él lo violan. A él lo violan, de hecho. Bueno, ¿cuál es la pregunta, Oscarito? Que si usted ha visto a un ángel caído violando, o sea, masturbándose. Me confunde, doctor. El tema es la masturbación. Exactamente. El acto humanista. Exacto. Los ángeles, querido amigo, no... Doctor, ¿está ahí? Oye, le quiero decir que hay un número que me está llamando. Estoy al aire, estoy trabajando. No se masturbaban los ángeles. No se masturban los ángeles. Es pecado. No, no, no. ¿Pero se masturban con el cuerpo de usted? ¡Es bueno! Vamos a elevar el nivel de esta conversación en algún minuto. Oscar. Nos vamos a ponerse... ¿Está ahí? ¿Sigue ahí, doctor? Se fue. Se fue el doctor. Indignado, molesto. Ya, vamos a elevar el nivel de la conversación. Sí, y vamos a querer que nuestros auditores participen con nosotros. Sí, colaboren con nosotros. Sí, que nos llamen. Oye, llámanos al 2-2-3-8-1-20-50. Cuéntanos. Y puedes ganar una polerita si es que nos hace reír. Es el... Sí, es el tema. Nos tiene que hacer reír. Sí, pues. Y nosotros somos muy difíciles, ¿ah? Ojo. Una polera de... Loyalty Wear. Loyalty Wear. Radio de los éxitos. Estamos. Hola. Hola. Oye, Diego Spínola dice, entre estudio y trabajo me vendría fantástico una distracción así para salir de la rutina. No sé... ¿Una polera? No, una Manfim Flyer. ¿Una Manfim Flyer? Una Manfim Flyer. Bueno, un saludo al patrón. Marcelo Hades. Marcelo Hades dice, yo también he llorado con la Manfim Flyer. No es algo propio de mí. Como pueden observar. Sí. Es algo que ha ocurrido. Ha ocurrido a otros hombres. Pero uno cuando tiene ese acto, uno está contento porque está imaginando... A ver, amigo, uno pasa por mucha emoción. ¿Sí? Sí, pues... Bueno, a mí no me ha pasado, por lo menos. No sé a ti. Es que quizás estaba más conectado con su interior en ese preciso minuto. Y fuera... Uno cuando está conectado con su interior es porque se hace... Me acordé de mi abuelo. ...candado, candado nipón. Yo falleció. Pero ¿cómo te había...? ¿Qué están hablando? ¿Qué dijiste? No, que me dio pena porque me acordé de mi abuelo que falleció hace dos años. Pero si te estáis masturbando, ¿qué estáis pensando en tu abuelo? Sí, pues... Porque uno no controla los pensamientos. Uno puede estar pensando en algo y viene un pensamiento y te da pena, pero uno puede seguir con el movimiento. No, no, yo ahí discrepo contigo. Porque si uno va a estar en ese acto... Mi abuelo acaba de cruzar. Estás penando acá. Uno cuando está en ese acto, uno piensa puras cosas bonitas. Si no, no te responde. ¿Cómo bonitas? Bonitas. ¿Qué? ¿Flores? Sí. Bueno, mi abuelo era una bonita persona. Pero ¿cómo te hay que excitar con tu abuelo? No, no estoy diciendo que me he generado. Necrofilia. Escucha lo que estás hablando. No se puede hablar con alguien que no tiene idea de emociones, como tú. Yo sí tengo idea de emociones. O eres una mala persona. Veamos lo que dicen nuestros auditores. Bueno, ¿dónde? ¿En Facebook, en Twitter? No, en la radio. Ah, ¿tenemos un llamado? Sí. ¡Aló! ¡Aló! Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿De Talca? ¿De Talca? A ver, espera, espera. Deja yo y allí. Aló, ¿con quién hablo? No sé si me están escuchando. Sí, te escucho. Te escucho. ¿Con quién? Marcela. Marcela. ¿De dónde nos estás llamando? De Rancagua. Rancagua. Qué linda región. ¿Vamos a estar pronto en Rancagua? Sí. Con Educaro. Rascagua se llama esta hueá. ¡Oh! Oye, pero que está enojada, Marcela. ¡Qué fe! Pero está bien. Ah, no. Si ella puede manifestar su descontento con la ciudad, ¿por qué no? No, sí. Es fea la hueá, pero ahí pega. Ah, sí, mira, viste. Por lo menos algo algo. ¿Y eso la hace una ciudad más linda o no? No, tampoco, pero ahí llegamos. Agradece que nos vives en... Oye, ¿qué opinas del tema que estamos tratando hoy día? La sexualidad adolescente está muy extrema, falta educación sexual. ¿Cuál es el problema? ¿O crees que no hay ningún problema? ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? No, yo sé, el tema de la sexualidad cada vez se ve que parte antes, pero no es que parta antes, en realidad lo que pasa es que ahora hay más comunicación que antes. Claro. Se sabe antes. Yo tengo, mira, yo tengo 40 años. Señora de las cuatro décadas. Sí, partí mi asunto alrededor de los 14. Ya, ya. Y mis amigas, mis cercanos, también en la misma edad, 14, 15, 16, y ya era pena. Claro. Pero la diferencia, como te digo, es que antes había tanta difusión del tema. Era más íntimo. Era para callar. Claro. No había esa necesidad de mostrar lo que hice. Claro, ahora es vergonzoso verlo en internet, pero al final uno hace eso y otras cosas peores, pero no las muestras. Claro, una la intimidad, claro, que hace cosas un poco más osadas. Exacto. No peores ni mejores, sino que más osadas o poco convencionales, qué sé yo. Sí, sí, faña. No, no, no. Sí, que más solito. Ya, ya. Oye, ¿tú crees que somos una sociedad bollerista? Sí. ¿Sí? Sí, todo el rato sí. Sí, pero nunca, no sé, vivimos en una sociedad machista. Claro. ¿Pero tú viste el video, Marcela? El producto de esto nos hace ser bollerista. Le estaba preguntando a mi hijo, la verdad. Ya. Tengo buena relación con mis cabros y estaba preguntándole porque me explicaran bien para no hablar huevos. Así como nosotros. Digo que te hablan huevos todo el rato, pero la raja sí. Oye, Marce, ¿tú viste el video de la fifi? No lo quise ver, weón. No lo quisiste ver, viste, pero sí, es que ahí hay una muestra que no es bollerista, entonces es una generalización también. Yo, por ejemplo, yo sinceramente no tenía... No, 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 yo me voy a condenar, weón. Yo no lo quise ver porque tengo problemas con el internet. No, porque no lo quisiera ver. Ah, pero contrata más kilos de... Me voy a ir al infierno, weón. Yo, por ejemplo, yo no quise ver el video. Yo tenía que ver el programa de ustedes del Semana Santa y ya me condené porque ustedes son muy cari raja. Uy, de criteriado lo estoy, weón. Oye, parece que nos vamos a ir al sector VIP. Parece. Nos vemos en el sector VIP ahí con los canapesillos. Claro, porque mucha gente ha dicho lo mismo, como que nos fuimos al chancho. Con el Semana Santa. Mira, negro, mira, ¿sabes qué me da miedo a mí? Que lo saquen del aire, porque todo lo que dijeron ni más. Yo soy atea. Ya, gracias a Dios. Claro, gracias a Dios. Claro, entonces, para mí todas las cuestiones que ustedes dijeron, yo las pensé y las dije miles de veces, yo para mí, porque fue mi marido, pero nunca adelante mi cabrón. Y el día que yo lo estaba escuchando iba con mi hija porque me la fui a buscar al colegio. Ya. Y ella estaba en octavo. Ah, ya. Y esa descritería se reía, igual que ustedes, todas las weas que están. Por lo menos somos culturales y educativos. Sí. De hecho, tuvimos... No, no soy educativo, pero no, sí se pasa súper bien. No, pero tranquila, porque tuvimos una reunión recién con nuestro jefe y el programa sigue, por lo menos pasamos el mes. Todavía no le dan la tele, por lo menos hoy día no. Tenemos un mes más. Tenemos un mes más. Muchas gracias, amiga, por llamar, ¿eh? Muchas gracias por llamar. Ya, que estén bien. Que estén muy bien. Te vayas súper bien. Un abrazo, gracias por opinar. Oye, el Edo, Edo, que es una raja, bueno, estoy entero descriteriado, bueno, sí. Me voy a estar en raja de la raja, escuchándolo a los tres. Muchas gracias. He tratado de ir a tu show, pero no he logrado coincidir. Aquí en Rancagua deberá haber. En Rancagua. Sí, pues en Rancagua estamos en mayo. En mayo estamos en Rancagua, el 2 de mayo. Yo te hice seguimiento, yo sé, de la vida ya en ello. Y ahí, oye, y ahí nos dices, oye, yo soy la que los llamé, que yo les dijo descriteriado. Y te voy a decir, te dije como mil meses descriteriado. Ya, querida, un abrazo. Muchas gracias por estar aquí en el Pongámonos Serios. Exactamente. Oye, esperamos sus llamados al 223812050. Yo no me grabo porque puedo pasar vergüenza, básicamente. Por eso no me grabo cuando tengo... No, es que yo soy muy friolento en todo el año. Oye, tengo otra... Entonces... A todo el año es... Todo el año soy friolento. El mío como Transformer. En estado de reposo es... Pequeño. Y en ufórico, también. ¿Y en esto? Un poco más. No, oye, me quiero referir a este tema de los estímulos. Porque, por ejemplo, antes, lo que vimos en el video de Fifi, y el que lo vio, se podrá... Se podrá... Se habrá dado cuenta que era como muy porno. Eran como planos. Porno. Porno. Aprendidos. Claro, y eran situaciones también, posiciones y todo, muy del porno. Que en nuestra juventud, en nuestra generación, no teníamos acceso a todo eso porno. Ahora es muy fácil ver porno. Y saber lo que se está haciendo, no sé, posiciones. Este uno de los cabros llegó vestido de repartidor de pizza. Ah, ¿verdad? 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 Y otro de plomero. Antes. Claro. Y antes era más difícil acceder a ese porno. Por lo tanto, uno no sabía... Yo a los 14 años no sabía que una mujer podía... Podía hacer este tipo de cosas, weón. ¡No! Había tanto tabú. De uno así. Entonces, eso yo creo que es una... ¿La idea termina en algo o va a seguir? Amigo, les repito. Mi cabeza está en un desarrollo constante hacia la nada misma. Lo que yo logro, elucubrar, mientras estoy hablando, weón, es un milagro... ¿De la vida? ¡De la vida! ¿Puedo pedir un temita? ¿Puedo pedir un tema? Sí. ¿Puede ser Deliverance de Opet? Porque ahí no la pusieron completa. Pusieron la versión radio y yo creo ahora escuchar el tema. Trece minutos de Deliverance. Ya. Me tropecé. ¿Otra vez? Sí. Oye, tengo un Twitter de arroba Batigala. Dice, falta educación de calidad. Batigala. Falta educación de calidad en todo sentido. El problema no es que se esté desarrollando la sexualidad en los adolescentes de esta manera. El problema es la publicación. ¿Por qué? El problema es el trato a los medios audiovisuales, a los medios de comunicación actuales en relación al sexo. Mira, y esto... Ahí está el problema, creo yo. Sí. Mira, por ejemplo, arroba Mario748 dice, más que hablar de la fifí, hay que hablar del problema de importancia del pendejo. ¿De qué? Del problema de importancia del pendejo. ¿Eso dice? ¿Se dice así? ¿Del vello? ¿Del vello? ¿Del vello pelo? ¿Del vello público? No, yo creo que se está... Del niño, del joven. ...refiriendo al joven. Ok. ¿Cachai? Claro, porque puede tener un problema en que papá y mamá trabajan, o papá no está en casa. No, pero dejemos de... De ahora mismo eso. Claro, de ligar el sexo a un problema. ¿Pero puedo terminar? ¡No! No puedes terminar, güey, porque estás hablando puras estupideces. ¿Puedo acabar lo que quiero decir? ¿Puedo acabar? Vamos, vamos, vamos. Entonces el joven busca por ambas puertas lo que le satisfaga. ¿Cachai? ¿Ambas puertas? ¿Qué tienen que ver los papás que trabajan? El estudio y el sexo. El estudio y el sexo, básicamente. Y como los muchachos no quieren estudiar, se van a la puerta más ancha. No, yo creo que no tiene nada que ver... Yo creo que esto tiene más relación con el manejo de la tecnología. Exactamente. Y poco manejo de la privacidad. Ahí está. Si tienes de 14 años hacia arriba, desarrolla, explora e investiga tu sexualidad como quieras. El tema es que ¿para qué lo vas a publicar? ¿Con qué fin? Pero esa, por ejemplo, ya a esa edad, y contextualizando en la época en la que estamos, con las redes sociales como parte ya primordial de la cotidianidad, ¿cómo puede un cabro de 14 años manejar el tema de la privacidad? Si finalmente hay gente adulta que no lo puede manejar, que publica todo en Facebook. Yo puedo enterarme de los cumpleaños de las personas, de la celebración de los... o lo que le regalaron a alguien, o algún cabro de los chicos, ¿cachai? Sí, yo tengo amigos que publican fotos de sus mujeres embarazadas y es asqueroso. Yo me interesa... ¿Cómo va a ser asqueroso eso, amigo? No, no es que yo sea misógino, ni nada por el estilo, ni no me vengan acá con peroratas feministas, ni nada. A mí, en particular, las embarazadas no me agradan, si es tan natural. No, a mí, ¿sabes qué? Al contrario de ti, a mí las embarazadas me gustan, se ven tan bonitas y radiantes cuando tienen un bebé. No, aquí yo he visto fotos en mi Facebook, ahí suben fotos de sus pololas embarazadas con estrías, con unas guatas, con esas pelotas de playa. O sea, si les digámosle que la maquillen. Si todas las embarazadas eran como la Kim Kardashian, estaríamos... Oh, mamacita. ¿Sí? Bueno. No, en realidad me gusta la embarazada. Me retracto de lo que dije. Me ha llegado un Twitter del Sarnam, así que me retracto. Muy bien. Háganlo, Pedro. Evercrifft saca una nueva promoción al cine con Evercrifft. Que no te puedes perder para nada esta promoción porque tienes que juntar tres envases de productos Evercrifft, como por ejemplo los Doritos, los Snack Mix o las Lace Stacks. Más 1.500 pesos y puedes canjear tu entrada en todas las boleterías de Cine Hoids, así que no se lo pueden perder. Y, por supuesto, que saludamos a todos los matriculados en Pro Universitario UC. Prepárense, cabros, a seguir su vocación. Infórmate en proniversitario.uc.cl. Pausa y volvemos con más de este Pongámonos Serios. Oye, a propósito de la película... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Del Rápido y Furioso, al final muere Paul Walsh. Ya, pero... No, para que no la vayan a ver porque es muy triste. No tiene corazón este... ¡Romeo Santos cantando Metallica! A la hora. Todos los éxitos, solo en 40 principales. Pero tú, cuando tu señora estuvo embarazada, esperando a tu hija, ¿tuviste sexo hasta qué mes? No, yo no estuve al lado de ella en el embarazo. Ah, ¿no estuviste? No, fui un padre... ¿Cómo tu padre? Yo arranqué... Yo arranqué y volví cuando ya había nacido mi hija. Le ofrecí disculpas, le dije... No debía haberme ido. Y la muy te perdonó. ¿Eh? ¿Me perdonó? Te perdonó. Sí. Bueno, hay que hacerle un... Hay que hacerle un monumento a esa mujer. Te para de hablar de mi familia. Pero si... ¿Tenemos llamado? No. ¿Y por qué apunta para atrás? Porque queremos recordar el teléfono. 2, 2, 3, 8, 1, 20, 50. Pongámonos serios para tratar este tema. En la 40. Estamos regalando una polera para los auditores que participen con nosotros también. Es una polera muy linda que nos dio nuestro amigo de la marca... Loyalty Wear. Loyalty Wear. Tienen que comenzar a buscarla, esa marca, porque es una marca muy estilosa. Tiene polera así con un diseño muy nuevo. ¿Tú eres accionista? Sí. Además. Además que la polera la está usando el Edo. Bueno, en fin, pueden ver la foto en Facebook. Cancioncita Edo. Para empezar, para volver con los llamados telefónicos. ¿Pusiste deliverance? Sí, pues. ¿De nada? Esto le he pedido dos días. Puedes poner ending crates. Ending crates. Ok. O de Opet. Feministas al ataque, dice. Pongámonos serios junto a Edo Caroe, Oscarito y Feña Salinas en la 40. 101.7 Así es, 101.7 aquí en Santiago. Saludamos a la gente que nos escucha en regiones, cabros. Sí, aquí está el papelito con los diales. Por ejemplo. Saludos a la gente de Rancagua, la 100.7. En Ovalle nos escuchen en la 104.3. Y en Temuco. En Temuco. Y Nueva Imperial. Para de reírte. Mira, se está riendo otra vez. Uy. Se está burlando de Temuco. Yo no me estoy burlando de nada. Temuco y Nueva Imperial 92.9. Saludos a mi tierra. Excelente. El teléfono es el 223-81-2050. Vamos a ver lo que quieren opinar nuestros auditores con respecto a lo que estamos conversando el día de hoy. ¿En serio? ¿Tenemos llamados telefónicos? La discriminación. ¡Ay! ¡Aló! Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Aló! ¿Cómo estás, manga inútil? ¡Hola! ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estás, colega? ¿Cómo estás? ¿Y con quién hablamos? ¿Con quién? Mira, no voy a decir mi nombre, pero... ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! Ponete un antifaz ahora, po. No, no, pero escúchenme. Oscarito y yo me van a ubicar al tiro. Oscarito y qué? Diego. Me van a ubicar al tiro yo. Ah, ya. ¿Ya? ¿Ya? ¡Danilo Ardiles! ¡Danilo! ¡Cómo estás, perdón! ¡Bien! ¿Cómo estás, señor? ¿Qué es esa...? ¿Mantiene esa risa como de hamster violado? Sí. Concipado. ¿Cómo estás, amigo mío? Bien, trabajando acá en casita. ¿Trabajando? Sí, pues, trabajando en casa. Yo trabajo. ¿Y qué haces? Empanazos, paipillas, qué mierda. No, tengo... Me mueve. ¿En qué trabajas que puedes llamar a la radio? Claro. Y perder el tiempo. Tengo una pyme estable. Ocupa las manos y agarra el teléfono con los pies. Tiene una pyme, hombre. Es una persona de este país. ¿Y por qué se conocen ustedes? Porque él estuvo en el Coliseo... Participamos en un programa de humor que se llamaba Coliseo... Coliseo. ¿El Coliseo? ¿En Megas? No, porque me voy a bromear. Coliseo en Megas y el Ardanilo, el que nos está hablando ahora, él era... Uno de los participantes. Uno de los participantes. Perfecto. Entonces ahí nos conocimos. ¿Estás ahí aún? Sí, y de hecho, siempre quiero el chiste que me enseñó Edo. ¿Cuál? Ese digo, antes de todo, quiero señalar algo y señalar algo con Edo. Es un chiste de mierda. Es un chiste de mierda. Es un chiste de este espíritu, en realidad. Más encima lo copié, al chavo del chulo. Oye, ¿qué opina del tema que estamos hablando? De la sexualidad adolescente. ¿Viste el video de Fifi? Sí, que lo vi. Leí las cinco tomas, las cinco partes del video. Los ocho minutos. Claro. Ya. Y de hecho, leí en un portal que Chinita de la Reina va a ser de Fifi y Ronnie Dan va a ser del Hombre Lacio. ¿De qué? Del Hombre Lacio. Sí, recordemos que a un miembro ahí del equipo no, precisamente el miembro no respondió. No la acompañó. No la acompañó. No la acompañó en la faena. Estaba en colación. No pudo rescatar a los mineros. Estaba en colación. Ya, pero ¿qué opinas? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué es el problema de fondo de esto? Los cabros chicos, ahora van a quedar como tú. Dicen, no, yo soy bacán, está teniendo las que a esas, el que ahora le prestigio, claro, si te das cuenta, el hombre que se ve que está bien, mujer es bacán y la mujer que se ve que está bien, bueno, es... ¿Alguna cosa de apariencia, entonces? ¿Alguna cosa que está repaldada por nuestras creencias sociales? Todo es mucho humilde de huevos. Pero ahora ya de publicarlo y quedar como bacán, al fin de cabo, el que lo subió, supuestamente, está grabando, y al que el miembro no le funcionó, en vez de ir a como bacán, como un huevo. Como un inepto, claro. Pero en el fondo, el problema va relacionado con esta interacción bastante torpe que tenemos con las redes sociales y con la tecnología. La necesidad de publicar, de tener toda la mano, que se valga la... de tener toda la mano, la tecnología. Y ya no son redes sociales. Ah, claro. Ahora son redes sociales. Es verdad. Es verdad lo que dice Danilo. Gracias, Danilo. Un abrazo. Gracias, que estés muy bien. Gracias, Danilo. Gracias por llamar. Danilo. Se fue cortado, Danilo. Gracias, Danilo, por llamar. Nos estaba llamando a su empresa de muebles. Hubiera hecho publicidad a su empresa de muebles. No, no dio el nombre. Móble de Danilo. Ve, amigo, faltó ahí pensamiento. Se fue llamar a muebles Danilo. Porque no es un empresario como la gente. Aló. 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 Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Andrea. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, ¿y ustedes? ¿Cuántos años tiene Andrea? ¿Puede hablar de estos temas? Sí, tengo 27. Ah, muy bien. Qué bonita voz, Andrea. Sí, tiene una voz dulce. Es la actitud de la voz. Sí, tiene una voz dulce. Mmm, gracias. Oye, Andrea, ¿de dónde nos llamas? De Santiago. Perfecto. ¿Y qué opinas sobre lo que estamos hablando ahora? Sobre este tema de la sexualidad adolescente, el problema de fondo. ¿Es la sexualidad, cómo se trata o es la interacción torpe que tenemos con las redes sociales? ¿Por qué publicar todo, claro? Con la publicación, en el fondo, de la intimidad. Mira, yo doy gracias que en mi época, bueno, antes, en la adolescencia mía, yo no tenía redes sociales. Ya. O si no... Que si no piense que hable, ¿cómo? Pero había redes sociales digitales, digamos. Claro. En redes sociales siempre han habido. Sí, pero hubiera sido más... Hubiera sido más hardcore, digamos. Hubiera sido más gay. Claro. Entonces, el problema aparte, por la interacción torpe que tienen los jóvenes de estar publicando todo lo que hacen. ¿Y de dónde sale esa necesidad, según tú? No sé. De exoner su vida, lo encuentro ridícula. Ya. Y va encima que, puta, las cosas que uno haga, las tiene que hacer en privado. Pero, bueno, aquí están publicando todas las weas que uno hace. Sí, porque el gran tarón de Aquiles de esta sociedad, de los jóvenes, es que todo lo comparten y todo lo dicen lo que están haciendo. Va, dice uno en Twitter, voy al baño. ¿Cachai? Ya, pero no digas eso. Justo ahora le iba a preguntar qué había hecho ella a esa edad. No, pero... Entonces ahora no lo va a querer compartir. No, si lo va a compartir igual. Realmente lo tienen en un Betamax. Mira, nos retractamos de todo lo que dijimos. Creemos que estamos equivocados. Cuéntanos, ¿qué fue lo más heavy que hiciste? Mira, yo creo que lo más heavy que he hecho ha sido ahora. ¿Ahora? Sí, con la experiencia. Pero a esa edad, por ejemplo, ¿tú viste el video de Fiji o no? No, no lo he visto todavía. Ah, ya, bueno. Claro. Era para hacer una comparación, digamos, entre lo que se hace... Dame tu correo. Se hizo en diferentes generaciones. Dame tu correo que lo mando. Pero ¿cachai de qué se trata, cierto? Está ahí al tanto que son cuatro chiquillos... Una especie de gangbang. Jugueteando. Una partusa, sí. Una partusa, claro. Esa es la palabra científica que andaba buscando. Claro, una partusa. Toda esta edad, digamos, ya hemos hecho cosas bastante heavy que no son ni para... Ni van a glorificar. Es una anécdota. Es una anécdota, simplemente. Pero el tema era compararlos con ese entonces. Exacto. Yo creo que lo que hicieron estos cabros en el video no tiene nada que ver con lo que yo hice. No, que amo chico. No, uno era como más pavo, ¿sabes? Yo encuentro. Sí, sí. Uno era quizás un poquito más recatado. Claro. O no tenía... Lo que yo hablaba, no teníamos tantos estímulos. No teníamos tanto conocimiento de cómo hacerlo. Es verdad. Lo más que hice yo en octavo y que los castigaron a todo el curso, fue el Callejón Oscuro. Ah, Callejón Oscuro. Ah. Callejón Oscuro después de educación física, ¿no? Claro. Con las toallas. Oh, esa, era maravillosa. Sí. Y bueno, estuvimos suspendido casi todo el curso por esa cuestión. ¿Algún embarazo? No, ninguno. Ah, ya, muy bien. Ya en la media como que lo embarazo, de hecho a mi tiseo le llamaba la maternidad. Oh, maravilloso. Qué gracioso, ¿ah? Buenísimo. Iván, con la guagua al lado. Martínez, cae esa guagua. Estamos pasando matemáticas. ¿Qué hacer? ¿Gateando ahí? Estamos en educación física. No gatees con su hijo. Oye, ya. Besos. Muchas gracias, amiga, por llamar. Que estés muy bien. Ya, besitos. Chao. Gracias, querida. Un abrazo. Dijo besitos a Leo, ¿ah? No, besitos a Oscar, ni afeña. No, solo a Edo. Es que debe estar operada del asco a la mujer. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué a ningunear? Pero vos empezáis, pues. Operada del asco. Javier Solar dice, ¿qué programa más entrete? Edo, weón, no sabía que eras tan mal genio. Ah, espérate, me tengo que referirle a un tema acá que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. ¿Por qué te...? ¿Cómo? Para variar. Para variar el programa. Mira, hace poco, bueno, de hecho hace un par de días, hay un canal en YouTube que se llama El Desvelado. No sé si lo han escuchado a hablar de El Desvelado. Ni en pelea de perro. En Twitter es arroba el desvelado TV o desvelado TV. Ya. Entonces, este tipo hizo un experimento social con varios famosillos, entre ellos estaba yo, donde él simulaba ser un estudiante en práctica y me iba a entrevistar y me sacaba de quicio. Entonces, yo se supone que me enojaba y la idea era ver hasta cuánto, hasta dónde aguantaban los famosillos. ¿Ya? Ya, eso en teoría. Eso en teoría. Eso fue lo que era su idea. Genial. ¿Ok? Entonces, ocurrió lo siguiente. El tipo es muy simpático y todo, no tengo nada en contra de él, pero pasa lo siguiente. El tipo subió el video, ¿Ya? Porque subió el video mío, ¿Ya? En donde yo quedo muy mal, quedo muy mal genio, ¿Ya? Está obviamente editado. Y lo que realmente ocurrió fue esto. Cuando él me fue a entrevistar, yo desde el minuto uno, desde el minuto uno, noté que era una broma. Noté que era una, aparte de él yo lo conozco, porque él salía en el desvelado en el Más Vale Tarde, en Mega. Entonces, noté que era una tontera. Por lo tanto, me dediqué durante 29 minutos a bromearlos. Y le entregaste 29 minutos de tu vida. Sí, 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 porque para ayudarlo, para que saliera la cuestión entretenida, qué sé yo, durante 29 minutos me di la lata. Igual, obviamente, me burlé, no sé, los hice correr, los grité, etcétera. Un montón de cosas. Así que, nada, lo emplazo a que lo suba entero, porque se supone que la gente se cambió de los medios convencionales a los medios de internet para buscar un poquito más de verdad, un poquito de transparencia. Resulta que igual hay un youtuber que está subiendo cosas ahí como manejadas, que está en el fondo, en el fondo está engañando a sus seguidores, porque el experimento no resultó, no fue como él esperaba, ¿cachai? Entonces, su olvido completo, padre, es más entretenido, ¿o no? Así que hay varias gente acá, le digo que el video del desvelado es una completa farsa y eso. O sea, ¿qué? Yo no creo que te hayas dado cuenta en minuto uno. Amigo, me di cuenta esta en mi casa, porque él pasó a mi casa, él pasó a mi casa. Cuando ya me había entrevistado. No, él me entrevistó en mi casa, en la plaza. Y él lo hice pasar, le ofrecí una bebida y ahí con mi mujer captamos al tiro que era... Yo voy a subir un video a YouTube. Se hace cosas entretenidas en su canal igual. Tiene buenos videos y todo, se ha entretenido el gallo. Pero en esta pasada se cayó, porque... Y trató de salvarla. Claro, no podía engañar hacia la gente, porque dejáis mal a alguien, en el fondo, cuando en realidad tu broma no resultó. Entonces, seamos serios, pongámonos serios. Rigurosos, 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 porque la creatividad existe y se puede desarrollar. Exactamente, así que... Habla más el micrófono vos, Oscar. Hágalo, hágalo, póngalo entero, por favor, para que la gente que escuche a él... ¿Qué? El video, póngalo entero, el video. De eso estamos hablando, Siempre Oscarito con esa doble lectura. No, ustedes dos están subpabulados para que yo sea ahora el malas pulgas. Pero no lo van a lograr. Vamos a música. Vamos a música. Tengo un chiste, tengo un chiste. Vamos. Tengo un chiste. No, no. Es muy bueno este. Cuéntaselo a tu señor. Feña, Feña, ¿sabes cuántos veteranos de Vietnam se necesitan para cambiar una ampolleta? No. No sabes, porque tú no estabas ahí. Tú no estuviste ahí. ¡Ah! 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 ¡Celente! Estamos al aire, viajaron. Buenísimo. Estamos haciendo magia, pues, déjalo. Justo me... Me interrumpieron, me interrumpieron. Bien, Carove, bien, Carove. Estaba haciendo acá un poco de magia para mis colegas. Estirando los dedos. Un poco de magia para Feña, un poco de magia para Oscarito, gente a la cual su vida le hace bastante... Falta magia. Falta magia. Falta ilusión. Gente que está completamente alejada, orillando, digamos, orillando los terrenos escabrosos de la depresión. En el cubículo de la oficina. Falta magia. Así es. ¿De qué vamos a hablar ahora? No, estamos hablando de lo mismo. Yo quería recordarle a la gente que puede participar que estamos regalando una polerita, así que sus opiniones al 22381 2050 o a nuestro Twitter arroba 40 Chile Oficial. Buena, te lo aprendí toda la memoria. Muy bien. Sí, vos se lo aprendí a memoria. Se lo aprendí a memoria. Excelente. Y el cabro tiene buena memoria. Excelente. Tengo buena memoria porque estudié Derecho tres años y medio y, bueno, logré demostrarle a mi familia lo inepto que era en aquella carrera. Preparen la PSU y sigan su vocación en Preuniversitario UC. Matrícula gratis y 10% de descuento en Arancel. Más información en preuniversitario.uc.cl Chiquillos, Atrapalo.cl te invita a encontrar el relajo en la semana de hallazgos. Así es, porque solo hasta el 8 de abril vas a hallar verdaderos tesoros con descuentos de hasta un 80% de los mejores panoramas y viajes. Ingresa a Atrapalo.cl y sorpréndete. Vive al 100% con Atrapalo. Es momento de salir a disfrutar. Cabros, pausa comercial. Volvemos con el último bloque del Pongámonos Serios del día de hoy. Nos vemos. ¡Hala! Termómetro 40 de... Ahí está tu respuesta, amigo. No, para Arica... Mira, hemos intentado ir a Arica infinidad de veces, pero... hay unos... hay problemas de... Estamos organizándonos. Ya lo vamos a lograr. Hay ciudades que es más difícil ir por temas de costos... Exacto, traslado, equipos. Traslado, claro. Logística es más difícil. Por mí yo estaría viajando por todo Chile sin excepción haciendo mi show, pero... Claro, porque no querés estar en tu casa. ¿Eh? Porque no quiero estar en mi hogar. Claro, digamos. Próximamente, ¿no? Pero vamos a estar pronto, espero. En Arica. Oye, mira... Podríamos hacer un evento ahí en el Morro de Arica. Sí, un escape. ¿Hacerlo desaparecer? Un gran escape en el Morro de Arica. Sí. No, en los Arica... Invitar a la Titi. No, Fifi. ¿Cómo era? Fifi. La Fifi. Bueno, hoy día le recordamos también a nuestros auditores que estamos tratando el tema de la discriminación como... O sea, no lo estamos tratando en realidad, pero es el tema del programa. Estamos conscientes que existe la discriminación, pero no lo vamos a tocar. Claro. Estamos buscando la forma de canalizar bien... Sí. El planteamiento del tema. ¿Cómo vamos a plantear ese tema para que no se transforme en una perorata sin sentido? Exactamente. Pero que la gente sepa que este programa tiene un tema y el tema es la discriminación. No queremos que ustedes lo traten ni tampoco lo vamos a tocar nosotros, pero simplemente queremos que sepan que está. Ahora, si quieren opinar con nosotros, lo pueden hacer en nuestro teléfono porque estamos hablando acerca de... La sexualidad adolescente. Sí. Qué rico. Sí, caracoles. A raíz del video de Fifi. De Fifi. ¿Tenemos teléfono? No, todavía no. Oye, igual debe ser heavy para los viejos pasar un momento así, ¿eh? Yo... Debe ser cuático. Cuático. Sí, porque tú... Sí. Ya si tu mamá... Si tu mamá le pone color porque llegaste con un 4 o 5 en una prueba, con mayor razón, con este video que... Yo casi tú, Mira, quizás yo como padre, si tuviera una hija de 15 años, yo diría, ya, mi hija salió a cartera, probablemente estaba teniendo sexo oral con alguien. Probablemente, no sé, algo está ocurriendo en materia sexual con ella y otra persona o quizás más personas. Y probablemente la agrada. Probablemente. Pero parece probablemente y yo espero haberla preparado de buena manera, ¿ok? En el sentido de la seguridad, digamos, de la protección, del preservativo, anticonceptivo, etcétera. Ahora, es muy diferente a verlo o percatarse o darse cuenta, sí, pero in situ de esa situación. Debe ser desagradable, por lo bajo debe ser chocable. Porque el papá de la fifi, pongámosle que se llama fifo el señor, fifo. Don fifo. Llega a la oficina. Oye, fifo, es tu hija la que está en el video. A ver, ¿cuál? No, ¿no es la niñita la que me llevó a mí la bebida en el asado en tu casa? ¿No es la niña que tú mostrabas los diplomas de las notas? Claro. ¿Te imaginas ahí? Sí, debe ser molesto. A mí me lo mismo, pero... ¿Y tu señora hace lo mismo? Bueno, pero, volviendo al tema, exactamente, volviendo al tema y, por supuesto, posicionándolo en el escalafón que se merece, que es como un tema país. Sí. Yo creo que los papás deberían volver a la educación sexual. ¿Tú tomaste a la educación sexual? En el colegio, sí, en básica. En básica y en media. Pero en media me dejó un sabor amargo. Un sabor amargo. Un sabor amargo. Te enseñaron a poner preservativos con la boca. Mejor un sabor a látex. Un té moco. No. No, no, es que no fue como lo que me enseñaban en básica. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en básica yo vivía en un colegio chuta, no quiero que suene mal, pero un colegio pagado. Ay, ¿y por qué va a sonar mal? Oye, no quiero que pienses mal de mí, weón, pero yo vivía en un colegio pagado. Mi papá me pagaba en la escuela Yaima de 495 de Temuco, de la población Temuco, que es donde yo estudié, en la escuela Yaima, la gloria de esa escuela Yaima también era pagada. En un colegio pagado. ¿Lo pagaba mi mamá? Eran 12 lucas de centro padre anuales, pero era pagado. Pero particular solucionado. Una luta mensual. No, un colegio particular. Sí, pero eso no se me hicieron los demás colegios que no se han pagado. Lo que pasa es que después a mí me iba muy mal y mi mamá me castigó y para primero, la cuarta media, entré a un liceo con número. O sea, tu castigo era ir a mi colegio. Esa era tu castigo. Eso me estoy diciendo. O sea, tu mamá te castigaba enviándote a un colegio con nombre de misil. Exactamente. Y con número de misil. Ya. Ese era tu castigo. Ese fue mi castigo. Ir a la escuela Yaima de 495 para ti habría sido un castigo. Yo no fui. Pero créeme que para nosotros habría sido mucho mayor castigo tenerte como alumno y tener que estar ahí jugando contigo por obligación. Arribista. ¿Puedo seguir? ¿Ya qué hay que contar en tu colegio pagado? Que ahí habían... Nada, no voy a contar ninguna. ¿Me discriminan por ser pudiente? ¿Qué tiene de malo un discapacitado pudiente? A ver. Oye, pero eso igual es como... ¿No soy discapacitado? Sí, ¿tú te haces pasar por discapacitado? No, si no se nota que soy discapacitado. Tú eres como una especie de tortuga. Ya, empezamos con la tontera. Ya, pero Oscar, Oscar, termina la historia. Cuéntame, hombre. ¿Tuviste posibilidades sexuales? Claro, pero nos daban más material en básica que en media. ¿Cachai? En media solamente llegaron hablando que había ciertas marcas de preservativo, que cuando uno tenía sexo con alguien tenía que andar con preservativo y el dato duro era que no tenías que andar con el preservativo en la billetera. Ese era el dato duro, pero nada más. ¿No te enseñaron lo que era el... Se muele. El clitoris. En básica, sí. El clit. El clitoris, las zonas erógenas. No. Aparte, mira, era tan rasca que en las clases de educación sexual para colocar un preservativo no se consiguieron un pene plástico como... Un plátano. No, un palo de escoba. Y dejaron media hora a la señora que hace el aseo de brazos cruzados. De brazos cruzados. Ahí perdiendo el tiempo. Le descontaron de su sueldo. Mientras ponían un preservativo en su material de trabajo. Y después no pudo... Después se lo pasaron a la escoba con mando. No, después no podía barrer la señora porque se le resbalaba. Le quedó olor a frutillas en la mano. Claro. ¿Cachai? Entonces, ese es el tema. Bueno, vamos a seguir conversando. Si es verdad, Oscar, lo que tú dices. ¿Nos vamos a música? Musical. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uno que tú pediste. ¿Esto es Opet? No, esto no es Opet. Tú le habías pedido Opet todo el día. Están sonando unas trompetas. ¿Por qué tenemos que escuchar esto? ¿Ah? ¿Por qué tenemos que escuchar esto? Porque sí, cállate. ¿Por qué seguimos conversando juntos? Tú nos dices que debemos sentarnos pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni resistir. Siete con cuarenta y cuatro y estamos en este Vangámonos series de 40 principales. Para, para, para. Oh, que me gusta ese para, para, pa, 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 me siento así como cuando presentan a Alvarito Salas. Alvarito Salas. Cuenta los mismos chistes. Alvarito Salas. Salud, Álvaro Salas. Toma el aire. Hace rato ya, pues es como medio. Sí, buen hombre. Perdón. Uy, sé que se sube así como de sopetón. Sí, se sube el volumen de los audífonos y vamos a quedar discapacitados. Más encima. Más aún. De la oreja. Bueno, seguimos hablando de este despertar de los jóvenes a la sexualidad. Creo que tenemos que invitar a Pausen. La cosa sexual. Tenemos que invitar a Pausen. Pero, Gohan, ¿qué haces con ese plátano? Gohan, ¿no eres muy joven para ese tipo de cosas? Vamos, Bulma, dejadlo, dejadlo. Oh, sí. Oh, Krilín. ¿Qué haces, Krilín? No me toques ahí, Krilín. Krilín, sí, dame la leche de la vida en la cara. Bueno, eso es una pequeña recreación. Un fragmento que estamos haciendo de nuestra nueva obra. ¿Aló? Con Bolseta Gentai. ¿Edo? ¿Aló? ¿Hola, Ruea? ¿Hola, hola? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Parece el profesor Hugo Salud. Bueno, mi nombre es Cristian de aquí de Santiago. Cristian de aquí de Santiago. ¿Qué apellido más raro? Cristian, baje la radio. Sí, un pelín. Sí, por favor, que nos estamos acoplando. Es rico acoplarse, pero a esta hora no. A esta hora y con esta temperatura, ¿no? Sí, sí. Cristian. Está en una temperatura muy amena. Sí, en realidad está bueno. Oye, pero qué voz. Estuvo bueno el día. Está relojido. Oye, Cristian. Bueno, estamos en un tema bastante complejo. Un tema país acerca de este video de Fifi. ¿Qué nos pone la encrucijada de si los jóvenes no saben responder a la tecnología o no saben responder a su identidad sexual? ¿A dónde crees tú que está el problema? Mira, Eduardo, yo creo que la juventud hoy en día está en una etapa muy inmadura. Como, por ejemplo, el show de Coquimbo allá en... Tu show, digamos, Cris Masiva, esas fotos reveladoras con Oscarito. Son privadas. Sí, sí. De ahí no podías salir de ese teatro. ¿No te dimos permiso para que lo comentaras? No, no. Es una cosa nuestra. Tampoco, pero bueno, yo creo, obviamente, que la juventud está como muy inmadura. Está haciendo cosas que yo creo que considero que es para llamar la atención, más que nada. Ya, o sea, una necesidad de, hey, aquí estoy, miren lo que puedo hacer. Pero ¿cuál es la cosa que hay para llamar la atención? ¿Subir el video o grabarlo? Yo creo que grabarlo y subirlo al mismo tiempo. Y ver las cosas que son capaces de hacer. Claro, o sea, ¿hasta dónde se puede llegar? Porque en el fondo lo que creo que donde se está cayendo la educación en general, los adolescentes, es que no hay intimidad, no hay intimidad. Es como tirar en público, grabarse, subirlo. Pero ¿a qué responderá eso? O sea, nosotros estamos nadando en una ignorancia. No somos cientistas políticos, ni sociólogos, ni nada. Pero algo de sentido común nos dirá el porqué de esta conducta. Sí, bueno, no entendí nada de lo que dijiste, pero yo confío en la verdad que... Es que, bueno, la juventud... Por ejemplo, mira, yo estoy estudiando en la universidad. Ya. Y me ha tocado ver que las hermanas chicas de mis amigos del colegio... Voy a decir una palabra que a lo mejor no se puede decir en la radio, pero se pelan, se sueltan, digamos. Se adren al mundo a descubrir aventuras. Y, bueno, están haciendo cosas ya de más edad a más edad. ¿Cachai? Claro. Están viviendo apurados. Se adelantó todo. Claro. Ahora, igual el desarrollo de las mujeres es distinto. Yo, cuando voy en la calle, yo te juro que tengo que mirar la cara primero antes de mirar el resto, porque, por lo general, son menores de edad, muy desarrolladas, como que ya parecen mujeres, ¿cachai? Es como... A mí no me tocaron ese tipo de mujeres cuando yo era chico. Es que era otra época. Sí. Y a mí me cuesta mirar para la cara. Tú tomas tus decisiones. Claro. Pero, bueno, yo la verdad es que me sorprende la falta de criterio, creo yo, del... No quiero decir que las mujeres se pelan, sino que, digamos, los niños, los pendejos, digamos, en general, están muy... Muy avanzados. Como decir, coprolálicos, o no coprolálicos, sino que sueltos, dije... Con conducta demasiado... No sé, un poco pensada, probablemente. Sin límites. Claro. Ahora, igual es una contradicción, porque es una generación que creció con la tecnología, que creció con las cámaras, ¿cachai? Que creció con las cámaras en el celular, que creció con buena resolución, que creció viendo mucho porno, o sea, que creció con mucha información también. Bueno, claro. Entonces, es raro que no sepan manejarlo, o sea, como tan hueones. Claro, exacto. Es una suerte de contradicción. Bueno, pero es que quizás también tiene que ver con que estamos en presencia de un cambio de paradigma con respecto al comportamiento humano, como lo entendíamos nosotros. Como, por ejemplo, ahora el lenguaje, el lenguaje ya no es el mismo. Tú podías escribir con X, X no sé qué, O, y entendís que es chao. ¿Cachai? Ah, claro. Se degeneró. Como que ya se degeneró, pero para siempre, no se va a volver a escribir mejor. ¿Cachai? O con lo que hay un emoticón con un ojo cerrado y ok. Entonces, claro, lo que decíamos delante con el Edo, que el video de la Buena Nati, la diferencia con este es que estaba más pixelado. Claro. Este, no. Claro. El video de la Buena Nati era pixelado y aparte fue uno de los primeros virales de la historia de Chile. Claro. O sea, en cuanto a medios digitales, fue lo primero que se viralizó y fue... Bueno, amigos, muchas gracias por tu opinión. Muchas gracias por llamar al Póngamonos Serios. ¿Quieres decir algo, sí? Bueno, les recomiendo que se van a poner una canción, que pongan Periphery y Carious Life. Oye, ¿tú me recomendaste Periphery en Coquimbo? Sí, yo fui. Buena, compadre. Buena, compadre. Me acuerdo de este chiquito rubio. El par de peladas. Ahí está yo estudiando, pero gracias a usted, me cago en risa con la radio. Felicidades por el programa, chiquillos. Ya, compadre, muchas gracias. Saludos a Coquimbo. Claro, no, no, le mando la bolera. ¡Fracasado! Chao, hermano, que te vean. Chao, 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 chiquillos, cuídense. Dale, chao, chao. Le echa la culpa al empiedrado. Buenas tardes. Aló. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo es que no hablamos? ¿Cómo estamos hoy? Hablar con Camilo. Camilo. ¿De la Serena? Serena. Punta Arenas. Ah, de Punta Arenas. Qué bonito la Serena. Grande Punta Arenas. Quedan un poquito lejos. Cagado frío. Cagado frío, te veo. Pero es raro porque la gente de Punta Arenas como que no se caga frío. Cuando estuvimos allá nos decían, no, pero qué frío, de qué frío. Yo le decía, oye, pero ¿por qué anda de camisa si corre un viento? No porque yo soy de acá. Yo soy de acá y yo no siento lo que es el frío. Ustedes, santiaguinos. Santiaguines. Ningún día. Es la típica conversación con el turista de Punta Arenas. Pero se hacen los machos nomás, ¿ah? Sí. Igual se les encoge. Sí. Sí. Oye, amigo, ¿qué opinas del tema que hablamos hoy? Yo creo que si hay identidad sexual. Y siempre la ha habido. Lo que pasa es que ahora están los medios y se demuestra. Ahora hay internet, ¿cachai? Y, por ejemplo, yo digo, tengo 25 años y hace 10 años atrás no había el mismo acceso que ahora. Yo creo que se habría hecho lo mismo. Claro, o sea, pero tú viste el video oficio, ¿no? Sí, sí lo vi. O sea, ¿tú hiciste algo similar a tus 14 años o...? No, yo creo que es un poco más viejo porque es la tecnología la que te va... La tecnología la que va como... La que te va... Te va estimulando. En este mundo, ¿cachai? Claro, uno tiene más acceso a otro tipo de información que después uno va... ¿Cuál animalito va copiando? Va... Claro. Es porque yo me imagino que una señora así de 50 años recién le pasan su teléfono. Su smartphone y se va a grabar igual. Igual sea... Ah, ¿tú crees? ¿Tú crees? Y después igual se va a poner a hacer video y a hacer la cualquiera. Sí, yo creo que el tema... Esto de grabarse también tiene algo que ver con, no sé, con el boyarismo propio, etcétera, pero... Es el tema de la publicación. Exactamente. O sea, yo por lo menos, yo que crecí bajo esta tecnología, sé los peligros que conlleva. Él va... Él nació con la tecnología. Bueno, yo en Temuco, yo tenía... Cuando el Twitter era una paloma. Yo tenía un tablet que se me quemó. Cuando el Twitter era una paloma y le tenía que poner la... Claro. El mensaje en la pata. Es una tablet. Bueno, me refiero a que... Es una tablet. Claro, yo... Bueno, me invalidaron, mierda. Hermano, gracias por llamar. Amigo, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a Punta Arenas. Grande Punta Arenas. Hay mucha gente que nos... Gracias, gracias. Hay mucha gente que nos escucha en Punta Arenas. Nos dimos cuenta cuando fuimos a actuar a Punta Arenas. Exacto. Y en las fotos, muchas personas nos decían, oye, escucho el programa, qué buen programa. Sí, entretenido y muy lindo. Excepto aquella mujer ebria que... Ah, aquella. Aquella mujer. No, no era aquella. Eran dos. Aquellas. Aquellas. Aquellas mujeres ebrias de Punta Arenas. Locas. Como Lapa sobre Oscarín. Mire, yo no quiero tener un quiebre. Un quiebre, amigo. Un quiebre. ¿Qué es un quiebre? Quiebre. Una palabra quechua, weón. Un quiebre es de quebrarse. Mira, sigue sacando los chorros del canasto porque no quiero que... Un quiebre. Un quiebre. Un quiebre, vamos a tener un quiebre, compadre. Ya voy a contar lo que hiciste en Punta Arenas entonces. No me das... Cuenta, amigo, me da lo mismo. ¿Qué hiciste en Punta Arenas? Te curaste, como siempre. ¡Oh! Eso es difamar. ¿Sabes que no tomo hace un año? Oye, el año pasado... ¿Estáis de tarro? ¿En serio? Sí. Ya, pero la gente... ¿Puede música? No, pude música de tarro. Ya, pero la gente no sabe estas dinámicas, talla interna. No sea tonto. Vamos al tema. Estamos hablando de... De la sexualidad. Oye, quiero... ¿O quiero algún Twitter? ¿Quieres leer algún Twitter ahora que está cargando de las redes? No, hagamos primero el teléfono y después vamos al Twitter. Mira, Fran Rojas en Twitter dice... Bueno, arroba Fran Alexa. Dice, chuta, yo a esa edad lo único que tocaba era la guitarra. Con razón ahora, con 24, estoy como de 15. ¿Seca para la guitarra? Seca para la guitarra. ¿Sueña de charango? Fran Rojas en el charango. ¿Hay teléfono? Aló. 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 Hola, ¿con quién hablamos? Diego. Hola, Diego. ¿Tocas el charango tú también o no? ¿Ah? ¿Tocas el charango? Sí, claro. Sí. Muy bien. Maravillosamente. Con los pendejos. ¿Viste? Bueno, pero es necesario. Él es profesor de música y trabaja en un colegio y con los niños, que de cariño le dice pendejos, le enseña a tocar el charango. Oye, Diego, ¿cómo va todo? ¿De dónde nos llama? De Santiago. De Santiago. Ahora justo voy saliendo de un velorio. Y mire con risa. Claro. Pero que te inviten a alguien muy cercano. Claro. Era la suegra. ¿Ah? Claro. ¿Quién era? ¿Van a enterrar a tu suegra? La suegra, sí. Oh. Diego, ¿qué opinas del tema de lo que estamos conversando hoy? No, pero respetemos el duelo. La Fifi me enteré, supe que era de Melipillas. ¿Ya? Ah, mira. Es ahí la ausencia de sillas en el video. Claro. Claro. Una mierda de chiste. Bueno, para bajar un poco los gravatos. Dejemos hablar al caballero, por favor. Dejemos hablar al señor. Señor, ¿está ahí? Aló. Sí. Aló, te cortó la pista. Pero, amigo Diego, ¿tú viste el video de Fifi? No, no, no. Lo leí en el diario. Ah, lo leíste nomás. Ya. Créeme que no es lo mismo, ¿ah? Te estás perdiendo. ¡Uh! No, me puse a leer la noticia y me salía que era de Melipilla. Y yo creo que el problema... Mira, yo soy de Melipilla y yo sé que hay... No me digas que tú lees. Claro. Acabamos de enterrar. No interrumpas, güey. ¿Hasta cuándo? Perdón. Sí. No, yo creo que Melipilla está definitivamente trastornado, cabrón. Ya. ¿Por qué? No, mira, el año pasado salió también un reportaje de la que es la segunda ciudad con más tasa de VIH en el país. ¿Melipilla? Sí. Oh, mira. Eso no es algo... Me desayuno con tu información. Los índices de drogadicción también son muy altos. Ya. Y, por ejemplo, yo tengo mi hermano chico de 23 años, que también lo conversamos esto, y me dijo... Dijo, esa huevada, dijo, no es nada, yo conocía cabros que ellos tenían un cuarto que se llamaba El Cuarto Bizarro. Ya. Y donde se juntaban... ¿Algo así como un cuarto de Grey? ¿Del señor Grey? Una cuestera así. Una cuestera así. Una huasi. Y se juntaban, huevos, y se culiaban a una mina entre diez. Oye. Pero las palabras, dijo la palabra ahí. Entre diez. Hacían el amor. Hacían el amor. Hacían el amor. ¿Se querían? Copulaban. Bueno, claro, bueno, entonces quizás este video también sirve para revelar algunas cosas que están ocurriendo en regiones que no son... En regiones, en Melipillas de... Perdón, en ciudades, que no son... En Villorrios. En Villorrios. En los sectores rurales. Claro, que están ocurriendo en regiones, ciudades, que están ocurriendo a lo largo de todo Chile en realidad, y que hay un problema de fondo en el fondo, en el fondo. Dispuntivo. Ya, del fondo. Drogas, alcohol, sexo desenfrenado, entre diez. Exacto. VIH, ah, pero... ¿Y eso el VIH? ¿Qué hace? ¿Por qué hace muecas y no me deja hablar? Habla. Edo, habla tú, sigue hablando con Diego. Eso el VIH es grave, po. Sí, po. Sí, po. Eso quería decir nada más. Está mal. La gente que se ha muerto de seis años. Y me da mucha pena, weón, escuchar. ¡Te conocen! Era tan puñal. El problema es de la localidad. ¿La localidad? ¿Por qué? Los Aires, de Melipillas. Los Aires. Te pones horny. Oye, pero... ¿Y a ti te ha tocado alguna experiencia? Mira, yo en el colegio, yo salí ya hace como quince años del colegio, me acuerdo que decidimos, empezamos a hablar con una amiga que le decíamos, no sé, ojalá, en una vez que no está escuchando, compañera, le decíamos yacas porno. ¡Choc! ¿Ya? Entonces, un día yo le dije, oye, ¿qué pasa si hacemos una sesión de fotos? ¿Y qué te dijo? Dijo que sí, invitaba a mi grupo de amigos, al final... Al final, yo no pude ir. ¡Es la peor historia del mundo! Anda, Melipillas, y piensa en lo que dijiste. Mete la cabeza en la tierra y piensa sobre lo que acabas de decir. ¿Y por qué no fue, hermano? ¿Qué le pasó? ¿Qué trae la historia, weón? Puta, la cagué, weón. Tenía un campeonato de tenis. Ah, ya. Eso era más importante. Era más importante. Ya, Diego, muchas gracias por llamar a... Pongamos en serio. Chau, Diego, un abrazo. Oye, quiero mandarle un saludo a Sueña Despierta. Que dice que la juventud está puro hueviando, que ella a los 14 años trabajaba part-time y estudiaba. Saludos para Sueña Despierta. Sueña Despierta. Qué bueno, ¿eh? Que esté trabajando y estudiando a los 14 años. Chiquillos, tenemos que regalar la polera. Y la polera se la va a llevar, ¿quién? La señora de... Cáchate. Mira, cáchate el nivel. De Rancagua. Ya. ¿Se acuerdan de los auditores que nos llamaron? No. El Edo lo tiene todo anotado. La señora Rancagua me cayó bien. A mí también me cayó bien. Y también me cayó bien. Y no es señora, tiene 40 años. No es señora de Rancagua. Bueno, pero espera, que también me gustó la niña que llamó y que dijo besitos a Edo. También me gustó ella. No, pero eso es un nepotismo. ¿Qué tiene que ver el nepotismo con eso, weón? Ya, ¿qué hacemos? Porque es tu prima, yo conozco la voz. No, no, no es mi prima. Y al parecer era bastante agradable. ¿Regalamos la polera en el contexto de la fan que llama al programa para conocer al animador? ¿O regalamos la polera en el contexto de un premio para los auditores que mejor participen? El premio. Dime tú, pero ella participó bien. Mira, tenía una voz dulce. Me mandó besitos. Arrancamos, Seba. Fue simpática. Sí. Y aportó mucho también. ¿Más que la niña de Rancagua? Yo creo que la de Rancagua. La de Rancagua se caracterizó por un lenguaje coprolálico que nos ridiculizó en varias... Verdad, dijo que era un descriteriado. Que éramos descriteriado. No va a avanzar más, mira, no va a avanzar más. Déjalo, déjalo. No avanza más, está ahí. No, la verdad, estoy entre ellas dos. ¿Decidámoslo mañana? Lo decidimos mañana. Cachipún. ¿Va? Un cachipún radial. ¿Ya decidámoslo mañana? ¿Quién se lleva a la polera? Nos vemos mañana de 18 a 20 horas, la 101.7, 40 principales. Esto fue Pongámonos Serios. Pongámonos, cuídense. Antes. Cuidado. Chiquillos, un hincha sin pasión es como una cerveza sin alcohol. Por eso el verdadero amante del fútbol lee haz.com y encuentra todo eso que le apasiona. La Copa Libertadores, la Sudamericana, el torneo local. Haz lo que te apasiona, haz.com es pasión. Y por supuesto saludamos a todos los matriculados en ProUniversitario UC. Prepárense a seguir su ocasión. Infórmate en prouniversitario.uc.cl. Atención Antofagasta, ya están a la venta las entradas para Crisis Masiva en el Teatro Municipal. De Antofagasta, Tiquetech.cl a las 21 horas. 23 de mayo. 23 de mayo a las 21 horas. Ya. Excelente. Ya, chau nomás. Prepara la PSU y sigue tu vocación en ProUniversitario UC. Presentó. Pongámonos serios. En la vida no todo puede ser un chiste, una broma pesada. Una risotada macabra a salida de la boca de un payaso terrorífico. Por lo mismo queremos extenderles una invitación todas las tardes. Pongámonos serios. Aunque sea por dos horas. Y para eso, nada ni nadie como el gran Edo Caroe, Feña Salinas y el multifuncional Oscarito. Los embajadores de las buenas costumbres de 40 principales. La 40. 101.7. La radio de los éxitos.